Junto mis fuerzas para no fallar, un día más no voy a resistir hoy Mis maestros me dijeron ya, no vuelvas por el mismo camino, no Una canción es lo que me queda, de recuerdo, y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer, que mi verdad era perder Y a vos que en el fondo deseabas el mal, espero que el tiempo te haga repensar Sin amor pero sin rencor, aunque la verdad te detesto Una canción es lo que me queda, de recuerdo, y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer, que mi verdad era perder ¡Gracias! 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 Una canción es lo que me queda, de recuerdo, y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer, que mi verdad era perder